Gracias Esteban, así es la Cámara de Diputados, discute la ley general en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación. Ahí se encuentra Héctor Guerrero y nos tiene el reporte. Héctor, adelante, buenos días. Gracias Ana Lucía, muy buenos días. Pues hace unos segundos el Pleno de la Cámara de Diputados acaba de aprobar ya por 257 votos a favor de Morena y sus aliados del Partido Verde y del Trabajo contra 208 votos de la oposición del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano. La iniciativa presidencial por la que se crea la nueva ley general en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación. Una ley, Ana Lucía, en la que se introduce el derecho humano a la ciencia y que transforma al Conacyt en el nuevo Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación que seguirá siendo un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios. Una aprobación. Este es el octavo dictamen que se aprueba en la sesión que ya está cumpliendo 21 horas y que inició ayer al mediodía. Entonces los diputados después de dos horas y media de discusión en lo general lo acaban de aprobar así esta iniciativa presidencial y han pasado a la discusión en lo particular con 177 reservas que está presentando la oposición y 23 oradores inscritos en principio para este debate, Ana Lucía. Héctor, muchísimas gracias por la información y seguiremos al pendiente de lo que ocurra, por supuesto, en esta Cámara de Diputados. Gracias. 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 Gracias por ver el video.